Daniel Acudelo para El Rojo Vivo, Ondas de la Montaña. Profe, ¿cómo encuentra usted el grupo, después de este largo paso por Ibagué? ¿Cómo encuentra usted el grupo anímicamente y futbolísticamente para el partido frente a Lonce Caldas este fin de semana? Muchas gracias. Buenos días, Daniel. Sin duda que los resultados siempre ayudan a que haya un mejor ánimo desde todo punto de vista. Creo que nos sirvió mucho la convivencia esa allá, porque el campeonato colombiano, la premura de las fechas, el cambio de un plantel a otro, lleva a que tengas poco tiempo para conocerte a veces. Y bueno, eso creo que nos sirvió en ese sentido, en los relacionamientos. Y lógicamente, como te dije anteriormente, los resultados siempre ayudan. Es mucho más fácil obteniendo buenos resultados que no. Y en cuanto al partido que se nos viene, es lo principal. Eso es lo fundamental. Más que analizar lo anterior que se hace para ver qué hay que corregir, lo principal está puesto en Lonce Caldas. Nosotros tenemos que competir bien, porque es un equipo que viene haciéndolo muy bien de visitante. Tenemos que competir muy bien y hacernos valer nuestra cancha como lo hemos hecho prácticamente siempre hasta ahora. Profesor Alfredo Arias, el saludo cordial para usted. Le habla Sebastián López de Buenos Días, Deporte de Monera, Isma Radio. Profe, le pregunto lo siguiente, por favor. ¿Cómo nota el aspecto de la mentalidad del equipo de acuerdo a dos factores? La concentración y la toma de decisiones. Para que, por supuesto, es uno de esos elementos en los cuales los jugadores intensamente en los 90 minutos siempre lo trabajan y constantemente lo utilizan. Y, por supuesto, si nos puede explicar también qué métodos de trabajo utiliza para implementar estas actividades. Muchas gracias. Buen día, Sebastián. Sin duda que lo mental es fundamental. Es básico, diría yo. Básico en cuanto a no quitar la importancia, sino al revés. Es la base, es sobre lo que apoyás todo el resto. Muchas veces se ha dicho que los partidos de fútbol o este juego son momentos. Los momentos buenos, los momentos malos te hacen tener confianza o no tener confianza. Lo cual después es de ida y vuelta, lo emocional y lo mental. Nosotros podemos preparar acá, que es lo que hacemos todos los equipos, desde lo físico, técnico, táctico, estratégico. Incluso tener un entrenamiento, como decís vos, para la concentración y la atención. Que se hacen diferentes tareas para eso. Pero sin duda que la confianza, el lograr cosas y los momentos de cada partido condicionan esos estados. Por mucho que los entrenes. Este juego, el del fútbol y la carrera del futbolista, practicándolo desde muy niño, lleva a que naturalmente los jugadores de fútbol se hagan o fortalezcan cada una de esas variables. Igual, igual, somos todos seres humanos. Y a todos nos duele cuando las cosas nos van mal. A todos nos duele no ser reconocidos. A todos nos duele no ser queridos. Es una cuestión que es inherente al ser humano. Entonces, cuando las críticas vienen, cuando los resultados no se dan, cuando los momentos son malos, es mucho más difícil tener confianza y al mismo tiempo mantener la concentración y la atención en cualquiera de esos aspectos. Profe, buenos días. Dilan Orjuela para CNS Noticias. Profe, yo sí le quiero hablar un poco más desde lo táctico y desde lo futbolístico. Bien. Usted llega desde Ibagué con la Copa Sudamericana en el bolsillo y el primer punto en condición de visitante, profe, con un esquema diferente que usted presentó en Ibagué, con Jimmer Fori tirado como extremo, también ayudando también por ese carril, con el tribote en el medio en el partido de Sudamericana, profe. Algo diferente que usted probó allá en la capital musical. ¿Qué de eso se puede recoger para esos partidos que pronto le sirve más de visitante que de local, pero qué de esos elementos puede recoger para el próximo partido frente a Once Caldas? Muchas gracias. Buenos días. Todos. Todos. Un partido no... Diría que nunca termina como empieza ni nunca transcurre como empieza. O sea, las estructuras son dinámicas. Los posicionamientos esos, los sistemas de los cuales, sobre los que se hacen tantos análisis y se parten los análisis a veces. Juego con un 4-3-3, juego con un tribote, juego con... Son tan variables, tan cambiantes, es tan líquido el juego, que en un mismo partido o en una misma jugada, en una misma acción, todo eso se descompone y termina siendo diferente. Lo importante siempre es el jugador. Lo importante siempre son los jugadores. Con su capacidad para poder sobrellevar ese tipo de cambios. Tanto tuyos como del rival. Porque vos planteás una cosa, te paras de una manera y el rival después te agrede o te marca o ocupa los espacios de otra. Y en esa lucha de ocupar los espacios y de hacerlo bien y de controlar una pelota bien o de quitar o de... Es que se trata. Entonces, nosotros vamos a tratar de aprovechar esos buenos momentos que tuvimos allá y de corregir los malos que tuvimos. Porque tuvimos malos momentos también. Jugamos ante un rival que nos exigió bastante y creo que eso nos tiene que dar confianza en cuanto a saber que podemos. Pero no que ya estamos. Nosotros todavía tenemos un trecho por delante para caminar y para afianzar cosas, para mejorar cosas. Tenemos que jugar mejor con la pelota. Tenemos que darle menos oportunidades a los rivales cuando ellos la tienen. Y todo eso está en la corrección de errores y en afianzar esas cosas que tú dijiste que por algunos momentos conseguimos. Profe, buenos días, Lina López de Teleantioquia Noticias. Me regala, por favor, un concepto de Once Caldas y usted acaba de mencionar aspectos muy puntuables que tienen que mejorar. Pero con lo que vivieron en los últimos dos partidos, ¿con qué se queda? ¿Qué tienen que afianzar del equipo? Bien, de Once Caldas, decir que es un rival que viene haciendo un muy buen campeonato, que tiene jugadores muy importantes en diferentes partes del campo de juego, que respeto muchísimo a su cuerpo técnico. Y hasta ahí, después nosotros tenemos que preocuparnos de lo que hagamos nosotros, de qué podemos manifestar en cancha y qué actitud tenemos para poder sacar o llevar a ese rival a donde queremos llevarlo. Y ponerlo en una situación de estrés o de defensa que nos permita ser protagonistas de este partido. En cuanto a las cosas que debemos afianzar, nosotros debemos afianzar de lo que mostramos en los últimos partidos, la actitud para ser solidarios en cancha, tanto con pelota como sin pelota. La actitud de esforzarnos más cuando las cosas no salen. Eso fue una cosa que mejoramos. La concentración y la atención para no recibir y ponernos en ventaja pronto, que nos volvió a ocurrir en el último partido, o sea que es algo que todavía no corregimos del todo. Y principalmente tenemos que afianzar el juego. El juego, cuando digo el juego, lo digo así, el juego es todo, pero cuando tenemos la pelota. En el momento de tener la pelota nosotros tenemos que estar más seguros, tomar mejores decisiones, tener más paciencia en algunos casos. Y eso seguramente nos va a hacer mejorar e ir en una curva ascendente. Lo que no debemos perder de vista es que nosotros estábamos mal y que logramos unos resultados, pero que todavía no conseguimos nada. Nuestra meta es entrar entre los ocho. Una cosa que hoy está muy, muy, muy dura porque hay muchos aspirantes a ello. Y entonces, otra vez mi mensaje para mis jugadores, para quienes rodean al equipo, no conseguimos nada, tenemos que mejorar mucho todavía. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Jorge Líazes López para W Sports TV. Profe, partido frente al Deportivo Pasto, segundo tiempo, Águilas y los dos partidos ante Tolima, sin Jairo. El mejor del equipo, pero el equipo funcionó mejor. Podría uno decir, futbolísticamente tuvo mejores momentos futbolísticos. ¿Dónde va a encajar Jairo cuando regrese? Si nos puede contar un poco de cómo va esa evolución, pero ¿dónde cree usted que va a encajar Jairo precisamente para que no se pierda lo que sí ha ganado futbolísticamente en estos últimos tres partidos, sobre todo? Jairo es un jugador importante para el equipo, pero a la hora de competir por una posición, por un puesto, es uno más. Por lo menos es en mis consideraciones, o sea, él lleva la ventaja de ser un jugador importante, de tener una trayectoria, de darnos cosas importantes, pero tiene que estar bien. Él ahora perdió un poco el ritmo con esta parate que tuvo y lo veremos en los entrenamientos de esta semana, como está, para ver en dónde encaja. Encajar encaja bien porque es un jugador importante y está en el grupo, que eso es lo importante. Pero esa decisión pasa por mí en cuanto a si está mejor que otros para poder integrar el equipo titular, o si está mejor que otros para integrar el banco de suplentes, o si todavía no está y tiene que seguir recuperándose, y entonces no entraría en la convocatoria. Es una decisión que depende solamente de lo que podamos observar nosotros en el campo de juego, en los entrenamientos. Porque desde aquel momento que tú nombraste, desde el primer tiempo de Pasto, no lo volvimos a tener. Recién ahora lo vamos a volver a tener en los entrenamientos. Profe, hola, buenos días. María Alejandra Cardona de Telemedellín. Estamos en directo a esta hora por las redes sociales de nuestro canal. Para los hinchas de Independiente Medellín, que a esta hora siguen la rueda de prensa, sus declaraciones, cuéntenles un poquito el panorama del equipo, ha hablado con sus jugadores, están motivados después de los dos resultados en Ibagué, uno de ellos que le significó el ingreso a la fase de grupos de la Copa Suramericana. Ya nos hacía usted un referencia al rival que van a tener, que van a enfrentar el próximo sábado. La invitación para que los hinchas de Independiente Medellín vayan, es uno de los partidos más atractivos de la fecha 12. No hay excusa. Los que están abonados, pues me imagino que ya tienen el cupo asegurado. El viernes es 15. Que vayan, los acompañen. Oncecaldas es un rival directo en esa intención que ustedes tienen por buscar un cupo entre los ocho. Y además, pues, que Dairo viene súper motivado por la cifra de los goles. A esta hora, para nuestros seguidores en las redes sociales de Telemedellín. Un recuento. Y la invitación. Bien, buenos días. Siempre he dicho, y no voy a cambiar ahora eso, ¿verdad? La invitación siempre está hecha hacia el hincha que quiera acompañar al equipo. Lo que no quiero hacerla por obligación, jamás. Yo creo que el hincha sabe cuándo debe acompañar y cuándo no. Porque el hincha tiene un rol diferente al nuestro. Un rol importantísimo. En este caso, porque en Medellín el hincha cumple un rol importante. Pero es un rol diferente. Y mi respeto para ellos en si deciden ir o si deciden no ir. Como dije la otra vez, y si deciden ir y no lo estamos haciendo bien o lo hicimos mal después de un partido, mi respeto para aquel que incluso hasta me insulta. Porque es el rol del hincha. El hincha va a saber, va a saber si debe acompañar. El hincha va a saber si puede. Hay veces que no se puede. No es fácil a veces llegar a fin de mes y también tener que pagar una entrada. Hay muchos aspectos a manejar. A veces los horarios. No es fácil poder salir de un trabajo y llegar a la hora del partido cuando los horarios te marcan un horario que no es. Y no es fácil. Y es decir, de muy valientes, acompañar a un equipo que lo está haciendo mal. Y lo hicieron. En el último partido nosotros acá nos acompañaron y aún estando mal nosotros. Mi reconocimiento. En cuanto al recuento de lo que dije anteriormente, y bueno, porque ahora tú estás en vivo, es verdad que los resultados siempre ayudan a lo emotivo y más que nada al estado mental de un jugador y de un cuerpo técnico y de un equipo. No vamos a negar que esta semana pasada, esos nueve días donde jugamos cuatro partidos y que fueron favorables, nos benefició en todo sentido. Lo que yo no quiero dejar en el aire y sin dar un mensaje de advertencia, no, de alerta, a que no conseguimos nada. A que solo salimos de lo muy mal que estábamos. A que tenemos que mejorar. ¿Y cómo se mejora? Entrenando más, cuidándonos más, estando más atentos y concentrados desde el primer minuto, teniendo la actitud que tuvimos en los últimos partidos de todos correr, todos esforzarnos por el equipo, todos intentar ganar. Ese es el mensaje mío para nuestro equipo, fundamentalmente y para quienes nos rodean, para que no nos aflojemos porque no logramos nada. Nuestro objetivo es entrar entre los ocho, hoy no estamos entre ellos y esa es nuestra meta. Gracias, señores. Gracias.